Hoy 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra. Óscar Amaya, director de la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, da un mensaje a la comunidad e invita a reflexionar sobre el cuidado de la Madre Tierra. Inicialmente decirles que esta es nuestra casa común, todos vivimos acá. Y como todos vivimos acá, es conciencia de todos el tratar de hacer un aporte para que este planeta cada vez sea mejor. En el Día de la Tierra, que se comenzó a celebrar por allá en Estados Unidos en el año 1970 y que luego se volvió moda y se celebra en todo el mundo, ya sea antes o después se realizan actividades. Los profesores realizaron un día como este, actividades que lleven a los chicos a reflexionar. Nosotros, por ejemplo, ese día vamos a demostrar la fotosíntesis y vamos a hacer el ejercicio de cómo esa gotica de agua se vuelve impresionante en la medida en que no le paramos bolas y no corregimos ese daño que tiene nuestro grifo. Es decir, esto consiste en un actuar, pero es un actuar de todo, donde cada uno aportamos de a poquito y hacemos que en los próximos años este planeta sea mejor. Miren, cosas como la capa de ozono, que hace 20 años se veían como difíciles de corregir, hoy en día cosas como esas se han logrado corregir. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de estar todos esos clorofluorocarbonos que son precisamente los que deshacen esa capa protectora. La invitación entonces para la comunidad es a celebrar el Día de la Tierra con pequeñas acciones, como sembrar, como cuidar el agua. ¿Qué otras acciones pueden hacer? Bueno, hay muchas acciones. Una de ellas puede ser, desde lo más doméstico que digo, reunirse en familia, hablar con todos los miembros de casa, qué acciones puede realizar cada uno para ayudar a ese planeta. Entonces, muchas veces el niño, y lo que buscamos en Casa de la Ciencia es que con todos estos talleres, los niños se conviertan en inspectores domiciliarios del agua y la energía y que tengan la capacidad de una manera decente de decirle, mamá, estás utilizando mucha agua al lavar la losa. Sí, papá, el carro no se lava en la calle, vea un lavadero hecho para eso, donde el agua es subterránea y no es el agua de consumo. Es decir, es un espacio para reflexionar desde casa y desde los gobiernos y desde la institución educativa sobre qué hacer para cuidar este planeta y hacerlo cada vez más vivible.